La respuesta en el siguiente informe. Se rebeló contra el Estado, robó armas de fuego y secuestró y asesinó a sangre fría a cuatro policías inocentes. Por estos delitos, Antauro Humala fue condenado a 19 años de prisión tras el nefasto andaguaylazo del 1 de enero del 2005. Los gobernantes somos mafiosos. La violencia cuando hay revolucionaria es buena. De acá queremos ir hasta que caiga el gobierno. Sin embargo, diversos ex-congresistas como Jenny Vilcatoma, Justiniano Apasa, Zacarías Lapa y Jorge Castro han visitado al líder etnocacerista pensando en una alianza política futura. Incluso Virgilio Acuña pagó parte de su reparación civil. Y es que Humala estaría pensando en participar en las próximas elecciones presidenciales, para lo cual ha solicitado que se le otorgue libertad condicional. La pregunta es, ¿podría acceder a este beneficio? Por el homicidio y el secuestro agravado, en principio no corresponde ningún tipo de beneficio penitenciario. Y eso es producto de unas modificaciones normativas que se hicieron hace algunos años, que justamente por la gravedad de estos delitos, buscan evitar que las personas, aplicando esto del 2x1, 3x1, ¿no es cierto?, puedan salir en libertad antes de cumplir su sentencia. El viernes 13 de septiembre, la defensa de Antauro Humala presentó formalmente la solicitud ante el Instituto Nacional Penitenciario, argumentando que ya cumplió con las tres cuartas partes de su condena. No es que el solo hecho de pedirlo automáticamente le genere, que le otorguen esos beneficios penitenciarios. Por ejemplo, se van a tener que evaluar normas como la que establece que para cualquier beneficio tiene que proceder el pago de la reparación civil. Él no ha pagado la reparación civil de como más de un millón de soles. Por su parte, la ex abogada y prima de Antauro Humala, Liliana Humala, señaló que el comportamiento del exmilitar no lo ayudará a conseguir la libertad. Un sentenciado por el delito en el que él ha sido sentenciado, que es rebelión, lo lógico es que debe haber tenido terapias psicológicas al interior del penal. Y también lo lógico es que no siga mostrando esa situación de rebeldía. Él constantemente muestra situación de rebeldía y eso no lo va a ayudar. La prima hermana del encarcelado etnocacerista indicó que sus actitudes no pasarán desapercibidas para un juez. Si tú sales con manifiestos diciendo arequipa, levantes, teatralmente fusilen al señor Evizcarra, ¿qué estás haciendo? Estás incentivando a ir contra la paz social y eso ya no queremos. Cabe señalar que de acuerdo a lo aprobado en la reforma política, están impedidos de postular a cargos de elección popular quienes cuentan con sentencia condenatoria en primera instancia por delito doloso, aunque algunos penalistas sostienen que una vez en libertad nadie puede ser privado de su derecho de elegir y ser elegido.